Hola, mi nombre es Ignacio Mecina, soy cantante y guitarrista de la provincia de San Juan y los quería invitar a que pasen y me sigan en mis cuentas de Instagram y YouTube donde estoy subiendo varios covers, música de distintas variedades y estilos musicales. Así que bueno, muchas gracias al Cine Trato Municipal por esta oportunidad y a todos ustedes por el tiempo.